¡Alright! ¡Vamos a comenzar mis queridísimos traders! Bienvenidos, bien hallados a una edición más de la tarde del día de hoy, 14 de agosto 2020. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, por supuesto, el broker que hace posible estas sesiones. Y lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. Un momentito, por favor. Ahora os comento porque tengo una pequeña estrategia, una pequeña idea hoy, por eso estoy también empezando la sesión más tarde, no os he dicho nada, pero estoy viendo que la sesión de FX de Nueva York no está teniendo apenas movimiento y es mucho más interesante la sesión que va a haber ahora de Wall Street. Entonces, por eso quiero ver la apertura de la bolsa. Bien, antes de comenzar, como siempre, sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente financiero, no es una recomendación de inversión financiero, ni nada de nada. ¿Cómo estáis mis queridísimos traders? ¡Bienvenidos todos! ¡Hola Brian! ¡Hola Martincito! ¡Hola Alma! ¡Hola Denis! ¡Joan! ¡Claro, Carlos, Torito! ¡Los saluda desde Suecia! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Hola Eric! ¡Hola Juliana! ¡Hola Jesith! ¡Juan, Edwin, daniel giovanni y miguel mateo camilo etcétera hervin bienvenidos todos los chicos y chicas esto es el euro dólar un minuto no se mueve 18 20 está el mercado realmente aburrido estaba viendo la noticia ni siquiera la libra para mí es no un poquito más sí pero que no tiene tampoco algo que yo diga de hecho para mí es un texto es una señal de venta ahora un trade de vuelta al medio pero vamos que hola alejandro que es que no entonces digo voy a esperar voy a esperar voy a esperar a ver si puedo mirar la apertura de wall street que es ahora las tres y media entonces claro pues se ha retrasado un poquito el live trading porque no hay nada esto un par el oro no se ha movido estoy en 15 minutos la plata apenas se ha movido el único trade que tengo es euro yen el único que ve un poquito interesante es lo único que tengo una compra y en el 125 83 de hecho está pagando pero vamos que que está el día muy muy soso muy soso entonces bueno vamos a ver por eso estaba intentando alargar la apertura lo máximo posible y de esta manera podemos ver ahora la apertura de wall street a ver un momentito por favor hola kiko bienvenido está muerto a veces da gaps los altos los precios es normal en que para alma siempre que intentéis hablarme de cosas hablarme en tal par en tanto el marco temporal los gaps son totalmente normales pueden pasar sobre todo si hay noticias o el fin de semana hola alberto diego master el suisse contra el yen podría estar interesante en el 117 una compra bueno yo tengo una operación que está puesta desde esta mañana voy a ir digamos desgranando un poco lo que tengo hoy una compra al fibo al pipe en el euro yen 125 82 todo dentro del plan lo correcto vamos a ver si rebota o no en un momento si ha dado un primer rebote pero también ha rebotado arriba en el 382 por lo tanto este es el primer trade que puede hacer algo bien en un momento que estoy poniendo los niveles 126 12 este ratón ahora vale listo primera idea de trading desde esta mañana que ya ha sido ejecutada obviamente porque ya ha tocado el nivel vamos a ir repasando todo pero vamos que viendo el día hola alberto hola jero albert jeffrey julius si a mí todo lo que son los índices esto sí que me sí que me gustan también de hecho si no estoy dentro se me ha escapado se me ha escapado ya o estoy a punto de entrar ese corto era perfecto no puse yo la orden y al final te distraes por unas o por otras no entras no hay alguna oportunidad en el dax también pero no tiene tanta debilidad aunque también está para venta me gusta y francia ha hecho lo propio todos los índices han hecho lo propio y esto es un trade básico por lo tanto yo probablemente entre en el dax antes de que se aleje probablemente si me quiere dar la entrada aquí y esto es un 15 voy a darle un y medio ahora vamos a ver me sigue gustando tanto este como el de reino unido aunque la entrada que más me gusta es la que ha dicho daniel pero os voy a dar ideas y consejos también para o sea espero que vayan todos un poquito a la vez os voy a dar ideas y consejos si nos da tiempo a entrar hay otra manera de entrar muy sencilla aquí con el fibo en cuanto lo rompa el 6077 es otra manera de entrar estoy haciendo entraría operativa de los índices pero vamos que lo que quiero ver sobre todo es la americana también ahora estoy operando un momento tener paciencia darme un segundo ya miro los pares que me habéis dicho vale bueno tenemos el stop ahí aquí había varias entradas la primera aquí arriba la verdad al pib muy buena en el 6098 y la segunda cuando sea capaz de romper eso para mí eso es una entrada también con un stop pequeño vamos a ver un momento ahora voy a enseñar cómo está el día para que lo veáis de momento la plata lleva un 3% de pérdida en el día de hoy la plata 3% pero en tic mil alma o si estos gaps son de cuando cierra el cierra hay una hora al día que cierra el índice es normal vale es totalmente normal que por cierto también el ibex 35 tres cuartas partes de lo mismo o sea esto para mí es una zona de venta clara vamos clarísima por lo tanto voy a entrar incluso más arriba si quiere subir otro poquito para mí todos estos son una venta lo visto esta mañana estaba muy claro esto es un trade que yo no puedo dejar pasar no significa que lo tengáis que copiar ni que vaya a funcionar ni mucho menos pero precaución lo único que no me gusta es un poco la hora del día pero vamos a ver luego cómo se desarrolla sobre todo estados unidos estoy poniendo las entradas mi riesgo es muy pequeño vale hola caesar buen día desde colombia que así no puedo conectarme atento a tus conocimientos gracias pablo buenas nos saluda desde medellín saludo a todas las personas que nos venden desde colombia hola jay di hola cristian vamos a ver me habéis dicho franco suizo contra el yen japonés es el primero que me habíais dicho antes llegó una compra en el 117 vamos a ver primero el diario del swiss frank el franco suizo contra el yen japonés de momento el diario semanal aunque yo opere a largo plazo siempre tengo que tener me interesa tener en mente fresco refrescado siempre saber de que lo he visto hace poco saber dónde estoy vamos del franco suizo y dibujar niveles del mano del parque operemos y dibujar los niveles importantes porque puede ser que estemos en un nivel importantísimo y si no somos conscientes de eso podemos decir a porque se ha parado el precio aquí porque rebota aquí pues es que hay un nivel muy fuerte de bien de diario de semanal aunque yo opere en intradía aunque yo sea trader intradiario necesito mirar el marco temporal diario semanal yo eso siempre lo recomiendo en este caso del franco suizo contra el yen estábamos alcistas yo estaría ligeramente alcista porque tiene los mínimos ascendentes estamos muy cerca del 118 que lo puede romper hoy lo dudo y tiene un soporte muy fuerte en el 116 ese 117 que tú comentas Diego tiene el número redondo y tiene el fibo o sea que bueno en este caso sería también como una compra euro yen vale porque tienes que entender que el franco suizo tiene una correlación muy alta con el euro entonces bueno a mí me gusta este trade es como un euro yen yo estoy comprando euro yen de hecho y de hecho incluso está más fuerte el franco suizo que el yen a ver o sea que el euro digo esto es euro contra suiz que es un gráfico también interesante de vez en cuando hay que tener en cuenta como está el euro contra el franco yo tanto el euro yen como el franco suizo contra el yen Diego me gustan me parecen trades interesantes vale me parece que pueden tener pueden llegar a dar un buen un buen movimiento al alza 117 en el suisse contra el yen vale bien bien que más yo no voy a entrar ya porque se está alejando un poquito del fibo y yo ya tengo la entrada en el euro euro yen a mí me gustaba el oro para una venta si rompe el 1934 pero todavía no lo ha hecho todavía le queda vamos a ver qué más euro kiwi uff está alcista pero a mí no me gusta mucho este par la verdad hombre si rompe ahí esa zona de arriba pero está alcista la verdad no te voy a engañar jeffrey que si está en tu plan adelante a mí no me encanta la verdad no es que me vuelva loco ahora mismo este par si lo que puedes hacer es mira con el fibo tiene también bastante bastante respeto no el 180 70 si lo rompe al alza pero a mí no me gusta mucho hola marinho hola ron y muy buenos días hola jose alex nos saluda desde perú pura vida ron y está el mercado bastante tranquilo vale está muy tranquilo el mercado hoy ya os lo digo bueno ahí está el dax alemán aquí no sé si me ha dado la entrada o me la ha rechazado me ha dado un rey quote en españa me ha metido también el trade estoy dentro fijaros el ibex el dax y reino unido que me ha hecho me la ha rechazado por qué no me ha dado el trade no no Pending order. Es extraño, no se me activó aquí esta venta en el UK100, pero bueno, no importa, parece que no. No me la dio, no importa. Bueno, la cuestión es que estoy vendido índices, me da un poco igual porque es igual que estar en venta el DAX o el IBEX 35, como es este. Por lo tanto, voy a mantener las ventas aquí. Y guardar algo de riesgo para la sesión americana. Empieza dentro de 25 minutos, la apertura de Wall Street. Esto es un trade, es un patrón clásico. Esto es el IBEX 35, que probablemente, yo creo que el IBEX, como sigamos así, se va a ir al 4.000 o al 5.000, o incluso menos, dentro de 6 meses. Más o menos, yo creo que puede romper el 5.000 tranquilamente. Al 5.200 el IBEX, ¿vale? 2.000 puntos de bajada, espero yo, o más. Gracias, Gustavo. Ahora te comento, ¿vale? ¿Cómo veo la libra yen en una hora? La tendencia es alcista, pero está ahí aguantando por encima de un nivel muy importante, que es el 139.72.8. Vale, mientras sigamos por encima de ese nivel, Pablo, yo sigo mucho más alcista que bajista en la libra yen. De hecho, ahora puede dar incluso una oportunidad de compra aquí, en esta rotura ahora del 139.87.88. Gracias. 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 Gustavo. Gustavo. Nos pregunta. ¿Fuerte contra débil? ¿Qué es lo que voy a enseñar también ahora? ¿Qué es lo que voy a enseñar también ahora? Entonces, esto es la performance del día de hoy, cómo están los instrumentos, va cambiando obviamente en directo. Tenemos en la parte de abajo, aquí están todos los instrumentos, futuros, spot, oro, metal, plata, está todo aquí. Todos los metales, paladio, cobre, están también las monedas, están los índices, etcétera, y las energías, ¿no? Entonces, plata, 4% bajista hoy, paladio, 1.8, el Eurostox, que es Europa, el índice europeo, 1-1.5, latino, zumo de naranja, el DAX, el oro, maíz, está todo en la parte baja, ¿no? La parte de arriba, ¿qué más fuerza está teniendo? La madera, gas natural, el cobre, que es curioso porque es otro metal. Estos son tripas de cerdo, cacao, el índice de volatilidad, cabezas de ganado, gasolina, libra, azúcar, etcétera. Está el día bastante tranquilo. Si vamos a las monedas, voy a emparejar la moneda fuerte con la moneda débil, y esa es una de las claves importantes a la hora de seleccionar correctamente el par. Hola, David, hola, Andrés, hola, Pablo, Hendrix, no te preocupes, tranquilo. Brian, profe, siempre cuando habla me da motivación a mi mente y a mi trading. Gracias, gracias, Brian. Un abrazo fuerte. Qué alegría, qué alboroto. Me encanta eso, me encanta eso, Brian. Nada te puede parar. Vale, entonces, 20 minutos para que abra la apertura de Wall Street. De momento, esta es la operativa que tengo. Está reaccionando todo en positivo, cosa que es extraño. Normalmente las cosas a veces hacen retroceso, que tener cuidado. Si la entrada es muy buena, es cierto que a veces va directamente a favor, sin casi despeinarse. Se me estaba pasando la libra dólar que habíamos comentado antes, y es cierto que esta rotura ahora... Mmm, estaba muy interesante la roturita esta, ciertamente. Hola, Edgar, hola. Estaba muy interesante la rotura de esta libra dólar. Al alza. Yo estoy alcista. Voy a poner el aire un segundo. Martincito, no me cansaré de agradecerte por todo lo que nos has enseñado. Muchas gracias, Martincito. No me cansaré de darte las gracias. No me cansaré de intentar compartirlo, e intentar seguiré. Seguiré intentando compartirlo, y siempre que queráis escucharme y dar clase conmigo, estaré ahí. 1.31.30, nivel que acaba de romper. Fernando, justo has dicho, me perdí esa venta en el DAX. El DAX es justo el que menos fuerza bajista tiene, de hecho. Entonces no te preocupes por esa venta en el DAX. Hola, Adolfo, hola, Eddy, no te preocupes, tranquilo, no pasa nada. Hola, Francisco. No os preocupéis, más vale tarde que nunca, como dice el dicho. Hola, Byron. Pues eso es así, amigos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver. Estoy, vamos a ir a mirar ahora la bolsa, la bolsa americana. Eurogen, que parece que se empieza a despejar ahora. Libragen también ha tomado algo de, está tomando algo de fuerza. De momento, el único trade que está así un poquito más dudoso es el trade del DAX, alemán. Y el del IBEX 35, en España. El índice español. Hola, Mariu. Vale, vamos a analizar un momentito los, 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 los índices, los índices americanos. Vamos allá. Vamos a empezar con el SP500, la joya de la corona. El índice por referencia a nivel mundial, las 500 empresas norteamericanas con más capitalización. La mayor desconexión de la realidad que he visto en mi vida, en un gráfico. Esto es proceso de resultado de la cantidad de dinero que se está, digamos, imprimiendo en Estados Unidos. Se está dando dinero directamente a la gente así tal cual. De hecho, se ha anunciado hoy, a ver si veo la noticia. Aquí. Estaba buscando la noticia, ¿vale? Hace una semana. Una de las cosas que el congreso acaba de pasar es el acto de Care Act Act. Identificar el principal ingreso. Bueno, aparte de que están trabajando en el tema de la moneda digital, la Reserva Federal. Vamos a ver qué han dicho. Bonos de Insurance Recession Bonds, cupones. Vale. Bueno, quieren generar una especie de... Estaba leyendo la noticia en inglés. Todavía no está... Lo que pasa es que, claro, eso va a generar... En teoría quieren que genere inflación, todavía más deuda, más déficit, etcétera, ¿no? Porque no hay inflación tampoco demasiado. Bueno. La cuestión ahora, digo. Es que está en la FED lo que quiere es 10.000 por persona. A ver aquí. Depósitos. Quieren también pasar al dinero digital. 10.000 dólares por persona. Vale. Bueno, esto es sobre todo esta cantidad de ayudas. O sea, esto para mí es que no refleja la realidad actual que estamos viviendo, ¿no? En parte sí, porque la gente está poniendo el dinero aquí en las acciones. Pero para mí está totalmente, digamos, desconectado, ¿no? De estas 500 empresas, este año a lo mejor ganan dinero 3. El resto van a despedir, va a haber paro, va a haber... Entonces, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Desde un punto de vista fundamental. Desde el punto de vista del momento en el que estamos viviendo. Pero, David, ¿en qué sesión estoy esperando actualmente? No entiendo la pregunta, David. En la sesión de ahora, en la sesión actual. ¿Qué países están abiertos ahora que son importantes? David, que son los que mueven el dinero donde hay más movimiento y más operaciones. ¿Qué países la gente está trabajando ahora en el banco, por ejemplo, o en la oficina? Hola, Franco. Estas noticias, Mariu, las estoy mirando en fuentes que tengo por ahí que no puedo compartir porque son de pago. Entonces, pero vamos, son fuentes que hay que pagar una mensualidad, simplemente. Pero te puedo buscar alguna fuente donde pueda verlo. Que lo puedas ver gratuito. Si es de pago no puedo compartirlo porque sería publicidad. Si es gratuito, sí. Pero, claro, ¿en dónde te puedo encontrar yo esto? Bien escrito en español. De todas formas, no es tan importante. Pero la cuestión es que se está metiendo dinero en lo que se llama el helicópter money que van a hacer ahora. Que es, pues, dar todavía más dinero. Más dinero. Más dinero a las familias. Más dinero a las empresas. Más dinero. ¿Por qué? Para que las familias puedan invertir en bolsa y comprar acciones del SP500 y esto haga un nuevo máximo histórico. 3.397. Estábamos muy cerca. Muy cerca. Y puede ser hoy el día que lo haga. Y, de hecho, esta zona, exceptuando porque está débil Europa, y no me gusta mucho que está débil Europa, ahora está haciendo retroceso como es normal, no me gusta mucho comprar hoy, quizás. Sí, Luis, ahora te contesto un momento. David, ¿en qué sesión estamos operando? Piénsalo, quiero que intentes pensar en ello. Byron, Dollar Gen, sí, a mí me gusta. Hola, Jacob. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Byron Master, creo que Dollar Gen podría tener una venta. Sí, señor. Lo que pasa es que el Gen es que no está muy fuerte de momento. No me parece tampoco demasiado... Que me vuelva loco, vamos. Ahora mismo, el Dollar Gen. Necesito que supere la baja al 106.46. De momento yo me voy a esperar. Aunque me gusta para ventas y rompe ahí a la baja ese 106.40 o ese 106.20, toda esa zona. Hola, Franco, Andrés, Juan Carlos... Luis, Master, tengo casi la cuenta quemada y operé en dólar franco a compra. ¿Alguna sugerencia? Sí, que cierres el trade y ya está. Y asumas tu pérdida y te dediques a estudiar o a prepararte un plan o a aceptar, a abrazar el dolor. Coge ahí tus pérdidas y tomártelas como un aprendizaje, como una escuela, como un... Esa es mi recomendación. Yo, lo de un trade que te salva justo, que estás ahí, que estás a punto de... Que te va a salvarlo en la última operación, que estás rezando ya a todos los santos. Luis, no te puedo recomendar que operes más o que sigas operando o que... Dólar sube, lo estoy mirando. Puede subir, puede subir, puede bajar también. Entonces, no lo sé. Yo, sinceramente, cuando veo que estás así ya, que estás fuera de la zona, y que estás, digamos, ya triste, que se te ve, ya me pones una carita triste... Mi sugerencia es siempre la misma. Sé que es dura, pero siempre va a ser la misma. Cierra, te tragas el plato de comida, te lo comes, aunque no te guste, y te lo estudias. Entonces, ¿cómo he llegado yo a esta situación? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido mis actos, mis hechos? ¿Qué he hecho yo para llegar a esta situación? ¿Qué tipo de trading he hecho? Normal, racional, he sido disciplinado, he controlado el riesgo, he operado sin sistema, he operado con unas reglas... Puede pasar cualquier cosa, Jonathan, eso está claro. Pero, como hemos visto aquí en el SP500, que la gente está comprando, cuando... y los fondos no saben dónde poner el dinero, cuando la economía americana, pues... y la economía en general a nivel mundial, pues está tambaleando ahora. Jonathan, buen máster, aún con los dólares fuertes, lo que me preguntas, ¿se podría poner fuerte el dólar? Con la impresión que se está haciendo desmedida, se podría poner fuerte. Pero eso va a depender de otros factores. Y de momento el dólar parece que va a seguir... parece que va a seguir... débil el dólar. Era un poco justo lo que le iba a decir Fer a... a Luis. Dice Fernando, recomiendo los vídeos de psicología, ayudan un buen rato, entiendo qué vas a decir. Sobre todo el vídeo de ama tus pérdidas, que es justo lo que le iba a decir un poco a Luis, ¿no? Al principio siempre voy a ser duro con vosotros, no esperéis que os diga... ¡Ay, pues no! ¡Ay, pues no! Es que es importante, o sea, tengo que... tengo que hacer hincapié en que... si haces las cosas mal, te pasas de riesgo, no tienes plan... al final pasa lo que pasa. Entonces, ese vídeo Fer, que le recomiendo a Luis, el de ama tus pérdidas, es muy importante y muy interesante, porque te hace ver las pérdidas de una manera diferente. Como si fuera una ayuda, en vez de algo negativo, sino te van a mostrar el camino. Las pérdidas te van a mostrar el camino de lo que quieres aprender. Analizar tus operaciones y tal. Ya cuando estás en el último trade, que es como un todo o nada, ya sabemos que algo no va bien. Entonces yo sé que puede... me diré, ¡Ah, pues vaya con... a lo mejor se enfada y me dice, pues vaya consejo que me estás dando! Pues ahora me enfado, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te lo juegues todo al dólar suiz y que sigas haciendo lo mismo? No, porque si no, a largo plazo, vale, pero que no me lo toméis mal. Ese es el mejor consejo que puedo daros. Obviamente, don't give up, but think of it. No tires la toalla, pero piensa lo que estás haciendo también. Una pausa en el trading y analizar tus operaciones y el estado de ánimo. Eso es un buen consejo también, Chema. Muy bien. Mateo, el oro está como a punto de romper al alza ese pequeño triángulo que ha formado en 15 minutos. Vamos a verlo. Parece que quiere, pero... yo tengo un sell limit y un sell stop que no me ha llegado a dar la entrada. De momento, sigo esperando. Hola, Ovidio. Hola, Alex. Hola, Alex. Me he quedado preocupado con Luis. Ya no me contesta. He sido muy duro con él, a lo mejor. Me he quedado preocupado ya. Madre mía. Bueno. Cinco minutos. Por aquí habrá la bolsa de Nueva York. Perdonad un momento que estoy cerrando aquí varias cosas. A ver. Listo. Vamos a ver de Estados Unidos qué es lo que estábamos mirando. La bolsa americana que abre ahora. También tenemos que mirar al Nasdaq. Altau Jones. Fer, ya sabes lo que te voy a decir. O sea, para mí la ejecución también es psicología, ¿no? El análisis también, porque al final esto representa la psicología del mercado. O sea, que al final el trading, si lo quieres hacer tú o entenderlo y hacerlo de una manera manual tú a diario aquí o a largo plazo, la psicología no la puedes evitar. Para mí es el 100%. Pero vamos. ¿Qué es así? Debe estar meditando. Es preocupante y estar así. En la sesión de Londres y la americana donde se están moviendo los mercados más. Exacto, David. Por lo tanto, se llama la ventana europea americana, ¿vale? O americana. La ventana americana ahora me lo puedes llamar. Esta sesión se llama la ventana americana porque estoy operando cuando todavía está Europa y Londres abierto, mientras que también está abierto, acaba de abrir Estados Unidos. Esperar que estoy teniendo un problema con el Google, con el Chrome. Tengo que hacerlo así, Fernando. Es que es así, si no... Es como cuando, pues, un profesor o un padre o alguien llega y te dice, a ver, por la experiencia. Te lo dice desde la experiencia, además. Entonces, claro, dice, yo puedo que sea duro, pero el mercado es mucho más duro, mucho más duro que yo. perdonadme, que se me están aquí, se me está bloqueando el Google Chrome. Un momento. Este navegador es que es malísimo. Tiene un... Vamos a ver, dame un segundo. Que no quiero que se estropee el Chrome, no quiero que se caiga la sesión. ¿Vale? El Google Chrome es que le tengo una tirria. Este... Este... Tiene un problema de código enorme. Fernando, dice, puede que seas duro, Carlos, pero la verdad, si alguien no nos habla de esa manera, no avanzaremos y no mejoraremos en lo nuestro. No tomarlo personal porque al final de cuentas nos lo dicen por nuestro bien. Está claro, obviamente. Gustavo, lástima, lástima lo de la cuenta en real, pero mira que si ya te pasó, no te va a volver a pasar si analizas cómo estabas operando. Después serás un duro en los trades, eso está claro. Hola, buenos días. Tickmilk Express maneja, por ejemplo, en euro, dólar y en el oro. Míralo. Para mí, de lo mejorcito. Siempre es duro escuchar la verdad, dice Mateo. A veces es duro y luego es liberador. Jacob, ¿tu operativa se basa en FIBO? La típica pregunta, Jacob, ¿qué quieres que te diga? Mi operativa se basa en muchas cosas. Una de ellas es FIBO. Pero hay otras muchas cosas también que son importantes. Las tendencias, la psicología del mercado, la condición del mercado, etc. FIBO es una referencia, una mera señal que voy a usar para entrar o para salir. He llegado a la conclusión de que a mí el análisis técnico que tú uses, el análisis que uses, el que sea, da igual, desde el más avanzado hasta el más simple, tú necesitas hacer una ejecución, una entrada. Yo voy a usar FIBO para entrar. Ahora mismo tengo unos trades abiertos y no estoy ni preocupado ni mirándolos ni siquiera porque como no hay volatilidad, no hay movimiento, estoy muy tranquilo y como mi riesgo además también está aceptado, estoy también muy tranquilo. Y lo que hago al final es ir a favor de intentar buscar esas zonas de decisión, zonas importantes donde mi riesgo es muy pequeñito y tengo un stop pequeño y voy a favor de la tendencia, a favor de la fuerza. Sería difícil en cinco minutos explicar todo, obviamente, pero yo creo que tú has estado por aquí un tiempo y si quieres profundizar más, no hay más que ver los vídeos. Lo que uséis para entrar me da un poco igual ya que sea FIBO, soporte y resistencia, líneas de tendencia, medias móviles, Bollinger Bands, Ichimoku, Pivot Points, podría seguir así media hora. Franco, dices, mejor escuchar la dura verdad a que se limpie la cuenta en una mala operación. Eso es desde luego. Master, hace un tiempo me había dado un break del trading, un descanso, porque había explotado la cuenta y tenía malos hábitos del trading. Gracias a tus enseñanzas he podido analizarme mejor a mí y al mercado, corregir mis hábitos y tener un control del riesgo sólido. Volví hace poco a Real y estoy con cierta consistencia, avanzando poco a poco y teniendo en cuenta que cada día es el día cero. Muy bien. Eso es así. Eres tan bueno como tu último trade, Jonathan. Muchas gracias, Master, por todo lo que enseñas. De nada, Jonathan. Que menos que leer esos mensajes que me hacen muy feliz que mi trabajo esté teniendo algo de... que mi trabajo tenga algo, un retorno, que estás aportando un valor a los demás también, ¿no? Tu trabajo de verdad tenga alguna importancia y valga para... tenga un sentido y valga para algo. Apertura americana, acaban de dar la campanita din, 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 din en Nueva York que dicen que está vacío, que no hay nadie en la calle, que se están yendo todos los ricos de Nueva York, dicen. Y al menos alguien habrá en la bolsa, ¿no? En la calle de Wall Street, en la calle del Muro, alguien habrá en la... cuidando la maquinita, ¿no? como decimos, los cuidadores que se llaman en realidad, ¿vale? Los cuidadores de la máquina. Vamos a ver, abre la bolsa estos 15 minutos, vamos a ver qué hacen los índices. S&P 500 a la izquierda, Dow Jones, Industrial Average a la derecha. Fernando, aquí caemos y nos levantamos entre todos. Ánimo, chavos, una pérdida o mal día no debe cambiarnos. Es así, Fernando. Yo, si tengo... empiezo y cometo errores, me ha pasado y lo he hecho y me ha pasado y espero que si me pasa a mí me digáis lo mismo. Y he estado con amigos u otros compañeros traders y les he explicado lo que me pasa, pues, si es un buen amigo o consejero me dirá la verdad. ¿Qué estás haciendo? Deja de hacer lo que estás haciendo, corta, para, deja de hacer trading, tómate un descanso y espabila. Si sigues así vas a tener los mismos resultados malos. Entonces, si viene y me dice no, muy bien, no, no pasa nada, tú juega, como si fuera un juego, ¿no? Como un hobby, no es un juguete, esto es un negocio. Si te lo tomas como un juego, pues, tendrás lo que te da un juego, pues un pasatiempo. Lo que pasa es que el trading puede ser un juego muy caro, ¿no? Entonces, cuidadín. De momento, SP500 a la izquierda rechaza el fibo bajista de la consolidación que está arriba, al lado del máximo histórico. Dow Jones a la derecha. mi estrecha de algunos que se están dando la vuelta, cosa que es totalmente normal y que por eso controlamos el riesgo. Libra-gem probablemente me saque. Tengo un riesgo mínimo, 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 mínimo. Master, compré el libro de memorias de un operador de bolsa. Lo estoy leyendo muy bueno. Se ve la psicología del personaje como en cada etapa va cambiando su psicología. Sí. Muy interesante. Yes, Livermore. Agosto va siendo un mes difícil. Es así, Hendrix. Jejeje, en Nueva York anda más gente en la calle. Lo que sí es que está aumentando el porcentaje de impagos en las hipotecas. Ah, amigo, Fernando, eso sí, ¿no? Eso sí está aumentando. Ya, ya, ya. Eso sí que puede llevarnos a un tema gordo. A un problemita gordo, ¿eh? Sergio, sos un crack. Gracias, Sergio. Vos también. Gracias, Sergio. Yo no vendería libradoras. O sea, está esta rotura falsa y demás, pero la libra está hoy más o menos fuerte. Me esperaría un poquito. De hecho, está dando ahí cierto soporte. Quiero ver la bolsa americana en realidad, que es de momento lo que me interesa porque es la apertura ahora. Está la cosa muy tranquila hoy. La verdad, ¿eh? Tenía una pinta de que iba a fallar el retail sales que no lo he mirado antes porque estábamos hablando que iba a ser peor de lo esperado. Ha salido 1.2 de ventas minoristas que, bueno, no está mal, pero peor de lo esperado. Vamos a ver. Son malos datos en realidad porque es un poquito peor de lo esperado. O sea, no se está consumiendo, no se está gastando tanto como se cree. y cada vez se gastará menos porque, claro, al principio, pues este verano hay gente que haya podido ir de vacaciones, ¿no? Las familias que tengan ahorro, que hayan tenido algo de ahorro, las personas que más o menos se lo puedan permitir. Hay mucha gente que este año de vacaciones no se puede ir y más y menos si tienes una empresa, si tienes un negocio que ya te va mal y que no sabes si despedir a los empleados, si cerrar, si vas a abrir o no, tienes que pagar el alquiler y las facturas, pero el año que viene te quieres ir de vacaciones porque tienes un estrés hasta aquí, pero el año que viene no sabes si vamos a seguir con el rollo de lo del virus. Está la cosa muy... Hay mucha incertidumbre. Yo lo veo, pregunto a gente que tiene negocios, amigos o personas que conoces, ¿no? De ir a su comercio, a su negocio y ahí tienen muchísima incertidumbre. Muchísima y eso no es bueno. Obviamente. Se están sintiendo como un poco como los traders ahora. Saben lo que es la incertidumbre de repente. No lo sé si será otra crisis hipotecaria, pero desde luego que un cambio importante se está viviendo en el planeta y en cuanto a valores, en cuanto a poder, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Vamos a empezar de lleno en la era digital ahora ya sí que sí. Es que ya no es que sea opcional. Ya no va a ser opcional. Ya va a ser todo digital. Te lo van a meter por fuerza. Entonces hay que tener cuidado. De momento, los índices europeos están aguantando muy bien después de la caída que han tenido esta mañana, que ha sido bastante limpia y fuerte, bajista. Yo mantengo una venta en el SP500, perdón, en el IBEX 35, que es este de aquí, España 35, es el IBEX. Mantengo una venta que voy a cerrar por tiempo. Si dentro de un rato no tal, estoy fuera probablemente. Tengo mi stop de tiempo. Si el precio se tira aquí tres horas o cuatro, no hay vendedores o se está absorbiendo la venta, ¿no? Entonces, no necesito volverme loco ni tener un sistema de ingeniería mecánica cuántica para saber que si estoy cuatro horas en un precio y no se mueve, no hay interés o no hay vendedores. En ambos casos no quiero estar. Eso no hace falta complicarse la vida, ¿no? En muchas personas se complican demasiado en exceso la operativa, el análisis. Lo mismo en el DAX alemán, lo mismito. Y en los índices americanos de momento voy a esperar a ver cómo se desarrolla la apertura. ¿Vale? De momento hay que tener paciencia también y dejarlo que el trade se desarrolle, pero siempre con esos matices, ¿no? Yo no me voy a casar con una operación que no me está confirmando, que no me está pagando. Personalmente es mi punto de vista. ¿Vale? Hola, Darío. Mariano, maestro, muy bueno el juego de ayer de control del riesgo. Gracias por todo lo que nos enseñas. Un placer, Mariano. Me alegro mucho que te gustara. Fernando, es la incertidumbre porque tiene deudas que pagar. Por eso mucha gente aquí en México ya no respeta tanto la cuarentena, porque tienen que salir y seguir trabajando. Aunque ayer se anunciaba una producción de una vacuna entre México y Argentina y AstraZeneca para finales de año y su distribución en el primer trimestre del 2021. Fernando, yo sinceramente pienso que una vacuna y al resto lo pienso, una vacuna que se saca en menos de seis meses no es algo que yo confíe mucho que yo confíe mucho ni vaya ni loco ni de lejos me la vaya a poner. Entonces, las vacunas normalmente tardan años en desarrollarse y hay que hacer mil pruebas, tienen que pasar mil controles y demás. Entonces, no esperéis una vacuna pronto y si sale pronto yo desde luego no la pienso probar. Entonces, bueno, ¿qué te voy a contar? Eso yo creo que son más bien noticias un poco para tranquilizar al mercado, para tranquilizar a la gente, para tranquilizar un poquito el agua, calmar las aguas, pero las vacunas tardan años, 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 años en años en salir. La penicilina se descubrió hace relativamente poco. Aquí en España antes de la guerra en 1920, 1930 conseguir penicilina para una infección era muy difícil, era complicadísimo, no era algo fácil. O sea, la medicina en 100 años ha avanzado una locura, pero no hay magia, ¿vale? Tampoco. No hay magia. De hecho, lo mejor, yo creo que lo más importante va a ser la inmunidad de rebaño, la inmunidad de toda la masa cuando inmunidad de grupo, cuando dos tercios, dos 70% de la población haya pasado el bicho, pues ya está. Ya no habrá ningún... Lo de la vacuna no será necesario. Esto lo dicen los médicos, ¿eh? No lo digo yo. Hay que buscar una vacuna contra el miedo, Fer. Eso sí, una vacuna contra el miedo. Y esa vacuna es, pues, la unión, la tranquilidad, la solidaridad también, obviamente, la amistad, volver a la familia, a los seres queridos, a los amigos, tener un poquito de... que haya una unión social. Puede haber un distanciamiento físico, pero no un distanciamiento social. Eso no lo entiendo. Un distanciamiento físico, pero socialmente hay que estar ahora bastante unidos, ¿no? Sobre todo con tu círculo cercano, ¿no? Y en general, vamos. Entonces, que no... no os despistéis de los objetivos. Mantener vuestros objetivos claros y entender lo que está pasando. Es mi recomendación. Ya estamos prácticamente inmunes, David. ¿Vale? La mayoría de la gente lo ha pasado. Es que al final es como una gripe, como un catarro, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he podido pasar. En Madrid ha habido muchos casos y ni me he enterado. Entonces, es como si... A mí no me ha afectado, aunque lo haya tenido, ¿no? Entonces, obviamente, nos vamos a volver inmunes. Claro que sí. De manera natural. Tenéis que entender que el ser humano no es el primer virus que se encuentra, ¿ok? España parece que vuelve a entrar en el FIBO por encima, en el IBEX 35. La apertura de los índices de momento neutral. La plata, Darío, a mí me gusta para compra, siempre y cuando que se mantenga por encima. Te la he analizado mientras estaba hablando. Siempre y cuando que se mantenga por encima del 26. Dice Fernando Carlos, un dios inmune a los virus. Inmune no sé, pero vamos, virus tengo que tener un montón. Eso está claro. ¿Qué somos nosotros si no somos un virus? El ser humano se comporta como un virus igual. Buscar reproducirse, conseguir recursos, reproducirse, multiplicarse. Como locos. ¿No es acaso eso? ¿Un virus? Pero me ha hecho gracia. Un dios inmune a los virus. Los virus son muy importantes. Necesitamos los virus para vivir. Tienes virus en tu estómago, en la piel, en todo. Pero me ha hecho gracia. Dice, eso sí que me ha gustado lo que dice Mateo. Dice, la verdadera pandemia fue la del endeudamiento global. Estoy de acuerdo, Mateo. Eso sí que va a ser la pandemia de la deuda y del miedo. Esa sí que va a ser dura. Eddy, yo ya me estoy recuperando, tranquilos. Me alegra oír eso. Eso sí que va a, puede generar más problemas que un virus gripal. Aunque sea nuevo, es un virus gripal. Al fin y al cabo, ¿no? Después de un tiempo haremos otro especial del corona, ¿no? Porque aquí hice yo un especial coronavirus a principios de año. Analicé... Es interesante el especial que hice. Os lo recomiendo. Analicé otras pandemias antiguas. Analizamos datos. Analizamos el virus. Analizamos cómo podría afectar. Y ahora, después del verano, creo que haré otro especial coronavirus. Virus especial, corona... En realidad, el virus se llama COV-SARS-2, ¿no? Tengo entendido, ese es el virus real que se conoce desde los 70. Entonces, voy a hacer otro especial ahora con las nuevas informaciones y actualizando un poquito los datos que han ido llegando, ¿no? Después de este verano. ¿Ok? Muy bien, Darío. Es un buen trade. Me gusta la compra de plata porque vas a favor de tendencia y tiene más posibilidades para mí de subida que el oro. Está el día bastante tranquilo. Me ha sacado el IBEX. Estoy fuera. Mi riesgo era mínimo. Y me ha sacado la Librayen también, mientras hablamos. Estoy fuera también. Y me importa poco. La verdad es que no me afecta para nada. Porque, ¿os acordáis del ejercicio de ayer, por ejemplo, ¿no? Cuando tú piensas en una serie de trades y sabes que una operación puede pasar cualquier cosa, que no necesito ganar todas para tener dinero al final del mes, pues te deja de preocupar tanto perder o ganar una operación, ¿no? En realidad. ¿Crees que fue o fuimos muy exagerados con esto de la pandemia? Fernando, ¿qué clase de pregunta es esa? Piensa un poco. A ver, dime. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees, Fernando? A ver. Seguimos siendo muy exagerados con esto. Seguimos siendo así. No sé si fue en México, Fer. Hubo un chico que le mataron porque no llevaba la mascarilla, ¿cierto? La policía o algo pasó. Fue en México. Corrígeme si me equivoco. Ese tipo de cosas... Si eso no es exagerado. Tuvo un rifirrafe con la policía, no sé qué pasó, y al final hubo un accidente y el chico murió. Fue en México, ¿cierto? Porque no llevaba la mascarilla puesta. No lo sé, Fer. Tú saca tus conclusiones. Además, lo que yo piense no importa. Da igual lo que yo piense, pero... Eso, desde luego, que ya me parece volverse un poquito ya... Eso sí que es exagerar, ¿no? Y un buen trecho. Y siguen siendo exagerados, sobre todo los medios. Tienes que entender que los medios, pues cuando hay malas noticias, les encanta. Porque se frotan las manos y saben que van a vender. Van a vender. Van a vender y es muy... Entonces lo han exagerado mucho. Los medios. Porque así, pues... Tienen más trabajo y más dinero y más tal, ¿no? Más trabajo que hacer. Creo que fue en México, ¿vale? Hubo un accidente con un chico también que murió por eso. No sé si fue también en la India o en Filipinas. Sí, fue aquí en México. No más por no llevar cubrebocas. No lo mató el virus, pero sí los golpes de la policía. Genial. Genial. ¡Wow! Lo siento mucho por el chico y por la familia. Ojalá descanse en paz. Pero vamos, que es que es de locos. David, lo que tú dices, no ver las noticias. Eso es muy importante. Pero es que eso no son noticias, es miedo. Entonces, un contagiado más, un contagiado menos, eso no es una noticia. Luego, otra cosa que estoy viendo es que está habiendo censura en algunos medios cuando alguien dice algo que no interesa. Y eso es preocupante. Yo aquí, de momento, no tengo ninguna censura y voy a decir siempre lo que pienso. No voy a mentir. Pero cuando empieza a haber censura, eso también es preocupante. Cuando ya no hay libertad de expresión, cuando alguien se le ataca simplemente por cuestionar algo, eso no va muy bien, chicos. Hay precedentes en la historia. Esto es como el trading. Si tú estudias el pasado, tienes una mejor posición para saber lo que va a pasar. Pues esto es lo mismo. Si tú estudias los precedentes, si tú estudias los precedentes de lo que pasa cuando el ser humano empieza a censurar a otros, cuando empieza a haber medidas dictatoriales, cuando empieza a haber violencia extrema como eso por no cumplir una medida irrisoria, que no haces un daño directo a nadie. ¿Vale? Entonces, veis, yo estoy atento, sé lo que pasa. Fue en Jalisco, Edgar. Dice, lo tomaron por abuso policial ya que no llevaba cubrebocas. Obviamente es un abuso. Sí, Jesús, pero no hay un este directo. O sea, no puedes, digamos, acusar a ese chico por no llevar el cubrebocas de las muertes de virus. Pero ese chico murió a manos de la policía. Y eso sí es algo directo. Algo directo. O sea, es un hecho. Pero tú no puedes acusar a ese chico de eso. Igual que, ¿sabéis cuánta gente muere de hambre hoy? ¿En un día? Es que es lo de siempre, ¿no? Y a lo mejor van a morir más de 20.000 millones, 20.000, perdón, 20.000 personas muriendo. Al día de media, de hambre. Yo te acuso a ti de cuando tiras comida a la basura o te acuso de cuando no das dinero a una ONG en África o cuando no, es que esa gente muere de hambre porque no se le está dando dinero. Entonces es todo muy abstracto en ese aspecto. Como es algo que es muy subjetivo y es muy difícil de medir, ahí es donde está el problema. ¿Ok? Entonces, claro, es que es complicado. Nadie ha muerto de COVID, Fernando. Nadie. El COVID lo único que hace es que te va a acelerar una patología que tú ya tengas. Vas a morir de insuficiencia respiratoria, de paro cardíaco, de neumonía. El COVID no te va a matar. ¿Ok? Mueres de las patologías. Eso es lo primero. Eso está claro. Pero claro, es que se están mezclando tres cosas. Política, medicina y economía. Entonces son tres cosas muy complicadas. Yo no soy biólogo, no soy médico, pero sé de trading, sé de economía y lo veo lo que pasa. Política. Tampoco soy político, he estudiado mucho, pero es algo que nos afecta a todos. Y claro, son tres cosas muy complicadas. Entonces, bueno, no quiero ahora abrir ese melón y ponernos ahora aquí a despotricar sobre este tema porque no es bueno para el trading. Cuando estáis haciendo trading no estáis pensando en estas cosas, olvidaros. No viene bien para el trading, para la operativa. ¿Vale? El miedo para mí es lo peor. Es imposible que no se extienda, Jesús. Es como una gripe, como una... Es imposible, da igual. Por muchas mascarillas que nos pongamos todos todo el día, ya lo has pasado. Fijo, Jesús, asúmelo. No hay otra manera, Jesús. Es como parar una gripe, como parar... ¿Sabes qué? No sé, os puedo sacar noticias de epidemias de gripe en España de años anteriores, muy gordas, ¿eh? De 200.000 infectados, 50.000 hospitalizados en España. Y no nos pusimos máscaras o tapabocas. ¿Vale? Entonces, bueno, yo qué sé, es que es complicado, ¿vale? No es blanco y negro, ¿ok? Y sobre todo, lo que yo no voy a hacer nunca jamás es discutir o pelearme. No nos vamos a dividir, ¿no? Por eso. Eso es importante. Sobre todo, podemos hablar, dialogar, compartir nuestros puntos de vista, pero nunca vamos a discutir, nunca vamos a pelear, porque eso sí que ahí eso es lo malo, ¿no? Llegamos a esos límites. Entonces, lo que es un hecho es que ese chico, pues, ha muerto por una cosa que no tiene una relación directa, que es no llevar la mascarilla. No llevar el tapabocas, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé quién es menos responsable, si el agente o la persona. Es que, es complicado. Y abusos policiales, ¿no? Lo de siempre habrá, a mí ese pensamiento no me gusta, porque debería de no haber abusos policiales. La policía trabaja para el pueblo, ¿no? Entonces, máster, en Twitter se censuran mucho a las personas con buenos datos, ejemplo, a los médicos que hablaron en contra de la OMS. ¿Ves? Por eso te digo que, ¿y no te ha pasado nada? Hombre, eso está claro. Cuando la tele te puede convencer de casi cualquier cosa, cuando la tele te está bombardeando todo el rato lo mismo. Además, si os dais cuenta, esto yo lo digo porque es algo normal, no es nuevo. Están usando una técnica que se llama NLP, Neurolinguistic, Programación Neurolingüística, vamos, PNL, es lo que están usando en la tele. Primero de psicología, vamos, de parvulitos, ¿eh? De primero, ¿vale? Programación Neurolingüística, con las palabras. Pero bueno, que es que ya no me quiero poner a hablar de este tema porque nos desviamos y nos despistamos. Ok. Chicos, está el SP, estaba intentando buscar un poquito el, buscar un poquito el Dow Jones y un poquito del SP500, que no están haciendo prácticamente nada. La apertura muy aburrida, lo que me da una información de que el día de hoy tiene pinta de que va a estar muy soso, muy aburrido. Mantengo la compra en Eurogen y mantengo la venta del DAX, aunque tampoco está muy, muy animado. Por lo tanto, por eso te digo, Francisco, que al final es igual que otros años de gripe normal. el año si es que no va más. o sea, yo lo que hago es analizar los datos y... lo que hago es analizar los datos que veo, eso es para bien o para mal, del trading, ¿no? Yo vengo del trading, yo miro los datos, veo los datos y luego creo mis, formo mis creencias y mis decisiones en base a los datos que estoy viendo, no en base a una emoción, a un miedo o a una programación de una cadena de televisión. Entonces, como dice Francisco, no todos los años mueren 10.000 personas de gripe e influenza. Estamos en agosto y ya hemos 8.000 por COVID. O sea que todavía... Y eso que hay mucha gente que ha muerto por otras patologías que les han también digamos, puesto por COVID. En España, por ejemplo, las muertes de neumonía y otras cosas han descendido, han descendido, se han sumado al otro lado. Pero bueno, me hace mucha gracia el comentario de Harold. Dice, hola, soy médico y me preocupa más que suba la plata. ¿Algún motivo en especial? ¿Es broma? Pero bueno, pues la plata de momento mientras siga en esa zona yo estoy neutral. 25,83 y 27,38. Hay que darle un poco de humor porque si no... Bueno, de hecho, bueno, este virus se supone que el año pasado ya estaba por ahí. Ya estaba rondando hace años, ¿no? Así que bueno, ahora de repente interesa. Buenos días, no lo voy a mirar, Fernando, porque es que está el día súper tranquilo y además ya llevo una hora. Casi que no me da tiempo. En Australia no está fuerte, amigo, pero... tiene justo una resistencia ahora. 94,90. Está fuerte hoy, me gusta para compra, pero vamos, tampoco es una cosa que me vuelva loco. Técnicamente la tendencia es alcista del australiano contra el canadiense, ¿vale? Hay un nivel que es el 94,90 que me parece importante. El 0,94,90. ¿Ok? Resistencia. Yo lo que haría sería a lo mejor si quisiera o estuviera interesado intentar buscar descuentos a favor de la dirección de la fuerza alcista. ¿Vale? Me gusta más para compra. ¿Vale? ¿Vale? Ah, vale, Harold, no te entendía. Chicos y chicas, lo siento, pero es que ya llevo ya una hora, más de una hora y además está bastante tranquilo el... bastante tranquila la sesión. Como siempre, os voy a decir esto. Aparte, no os perdáis que dentro de unas dos horas tengo un especial aquí con vosotros. ¿Cuál será el gran movimiento en los mercados? Os recomiendo que registréis una sesión de nada. Fernando, que tengas mucha suerte con la operativa hoy, ¿vale? Os he dejado el enlace en el chat para que os registréis para la sesión especial dentro de dos horas que estaré aquí con vosotros pero vía Zoom, ¿vale? Vía Zoom. Acordaros, no es en Facebook, es en Zoom. Chicos y chicas, hoy el día está muy tranquilo, no hay que forzar la máquina. No operar también es operar, estar tranquilos. Si no hay nada, yo no voy a forzar. Prefiero guardar mi riesgo, mi tiempo, mi energía para la semana que viene. Os he dejado el enlace en el chat, registraros para la sesión que es muy interesante. Siempre os voy a dejar con esta recomendación que siempre está frase, este consejo. Los caminos más difíciles suelen llevarnos a los destinos más hermosos y es así. El trading, emprender, montar un negocio, desarrollarse, estudiar, aprender y entender el mundo que nos rodea no siempre es un camino fácil ni recto pero el destino es hermoso y merece la pena. Así que os recomiendo que estéis siempre con ilusión. ¿Vale? Nos vemos por supuesto el lunes. ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros chicos y chicas. Muchas gracias por vuestra atención. Ya sabéis, vacunaros contra el miedo, que no dejéis que el miedo os baje el sistema inmunológico, que el miedo no... daros como decía David, porque no veáis las noticias dos días no os va a pasar nada. Que tengáis un bonito día, cuidaros, cuidarse, cosas lógicas, de cabeza, cosas normales, como siempre, ¿no? Como se ha hecho siempre, ¿no? Alberto, te mando ahora el enlace, te lo he dejado en el chat, vamos, en el chat, en el mismo chat donde has escrito ahora, puedes ver el enlace, lo he vuelto a poner. Hombre, Darío, es que si no interactúas con la gente, hay otra gente que viene aquí a dar clase, hola, voy a estar aquí operando, chicos, y todo muy bien, y no te hace ni caso, ¿no? Estamos en clase, si eres alumno mío, yo tengo que hablar con mis alumnos. Y eso es un punto fundamental para mí, y el que no lo haga, yo, si voy a una clase y el profesor se está exponiendo, vale, pero cuando es práctico, oye, háblame, dime algo, ¿no? Pregúntame, habla conmigo, interacciona, feedback, necesito feedback, si no me quedo dormido, eso es fundamental. Sed felices, eso desde luego, Ronnie, pura vida, un abrazo fuerte, gracias Darío, otra vez, David, haces bien, no te pierdes nada, gracias William, un abrazo fuerte a todos, Hendrix, también otro para vos, un abrazo a las personas que nos ven en diferido, gracias Vlad, y nos vemos a las 6, y a las personas que no estén a las 6, nos vemos el lunes como siempre aquí con la familia trader, Tito Charlie, un servidor por supuesto, y Ticmil, no lo sé, Jesús, estamos en ello, gracias Mateo, que grande, un abrazo, gracias David, es un buen consejo, desde luego, la gente me habla de negatividad y problema, yo le doy las soluciones, apaga la tele, no veas las noticias, Caesar, si te lo mando ahora, os lo vuelvo a poner en el chat, está otra vez en el chat, es sencillo, mira, ahí lo tienes, Caesar, el enlace para el registro, para vos, quien más me lo estaba pidiendo, también que no lo tenía claro, Alberto, lo quieres aquí, toma, otro para ti, listo, chicos y chicas, ha sido un verdadero PHR, como siempre, un placer, que tengáis un maravilloso viernes, y un maravilloso fin de semana, gracias Chema, os mando un beso, y un abrazo muy fuerte a todos, hasta luego, hasta el lunes, chao chicos, adiós, buen fin de semana,